... Una vez que se generó la descentralización de los servicios de rectificaciones, que son las correcciones que se hacen de las actas al interior del Estado, se dividieron en las 32 regiones que marca el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, al interior del Estado hay 23 mesas receptoras que nos ha ayudado a desconcentrar el servicio. Es decir, las personas que vengan de Bouchinango, de la Sierra Negra, de la Mixteca, se les envía su mesa de trámite, su mesa receptora, y eso nos ayuda a descentralizar. Por eso es que el flujo de la gente ya en la dirección del Instituto Civil es mucho menor. Ahora bien, la organización interna acá del Instituto Civil tiene varias facetas. Una de ellas, como usted puede darse cuenta, pasa por varios filtros. Tomando en cuenta ahorita la contingencia por la sana distancia, el tema de las medidas de higiene, ningún ciudadano que no traiga cubrebocas puede accesar a las instalaciones. ¡Gracias!